No mames, no, porque Afriano es el otro idiota. Y no se lo lleva. Sí. Sí, sí. Muchísimas. ¿Tú que los comidas allá en México estén tragados mucho? Sí. Es que la verdad la comida está bien sabrosa, güey. Si era marisco, si era... tortas, si era... a mí me encantaban... si era un madrán las tortas ahogadas de allá. Iba a lugares donde me servían pinche pan bien sabroso, un pedazo de carne, cebollas... Ya que no sabe nada allá, ¿no? Nada, güey. Con el puro pan que comías de allá pronto a tu mamá. Con el puro virote que comías de allá, salado, sabroso, no, güey. Yo iba a la panadería donde lo hacían para agarrar recién calientito, güey. El pan. Y compraba hasta 20, 50 panes, güey. Qué bien, no, no. Tragaba con frijoles, con leche. Oh, te lo traías con frijoles. Vea. Solo con lo que fué. La idea era tragar, cab. Jauja. Jauja. El tigre negro. Un león así es negro. Es de los negros. De los que son... Esos en realidad que son... Jaguar. Ajá, el jaguar, güey. Porque hay pantera, tigres. Es tipo pantera. Ya. Porque son negros. Sí. Pero ellos se suben a los árboles. Sí. Sí. Y los leones no van a tener esos pasos. Los leones es más bien abajo. Sí. Porque está más pesado, la verdad. Y el panther puede bajar. Sí. El león lo que tienen que es muy pesado. Sí. Pantera, tigre, y todo, leopardo, y todo eso. Sí. Esos están flacos y corren recio. Sí. Sesenta, setenta millas por hora. Esos barres. Sí. Sí. Pero cuál es una nueva pelea? El tigre o el león? El tigre tira mangas. Sí, pero ahora sí que ya te lo he dicho. Depende del golpe bueno que meta uno u otro. Mira, ahí están los pasos adelante. Vean, amigos. Vean, 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 vean. Sabrosos. Bien ricos. Y acá están las hamburguesas. La Ini Nose. Ahí vean la Filoto. También. Esas hamburguesas. Qué fama tienen, la verdad. Pásale, amigo. Pásale, pásale, amigo. Pásale, pásale, pásale. Pásale, pásale, pásale. Ahora se pasa. Pásale, pásale. Pásale, pásale, pásale. Pásale. Pásale, pásale. Ya veo que puse la dirección. Ahora más falta que no más me meta. Ya se quiera pasar ahora sí. Pues ahora ya no. Ahora ya no. Ahora que se vaya ya dar la vuelta a China. no me asco toda la manita para rascar está en una rascada y atrás abajo a la mitad abajo ahí abajo 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 no ya ni uñas tienes asi mira ah wey no mames yo por eso no me gusta agarrar a las niñas pobrecitas el otro dia agarre a la linda y con el hecho de ver la agarre la agarre la agarre así asi que me no mames tu sabes el juego de ese juego el que se chaca mas fuerte ay yo ni tengo para acá no pero si sin querer la agarre pobrecita ay y no me gusta también correr las largas porque al niño lo pellizco esta me la hacía cortar pero se me olvidó ay no porque luego te lastima mira te decía venir aquí y dejarla y desde allá llegar hasta allá aquí dejarla otro que irnos hasta allá si 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 la otra playa de allá pero hay que traer agua porque porque la neta va a estar porque aquí esta ya soleado no mames si no esta marchado y nos vamos asi pero estas venite cuando te diga no osea ponemos la parrilla si y ya nomas la sacamos tu te vas a venir en la que en la nueva no tu nueva bicicleta yo me vengo a la vía y la otra tiene un problema que tiene? la cadena hace ruido espérate entonces dice ella que lo fuimos a la vía y luego ha hecho ruido la cadena hace ruido como que si algo le estuviera pegando cuando da vueltas hay que mirarla también hay que sacarla y mirarla ya cual hace el ruido? la otra nueva? la naranja ya tienes bien muchas pero tengo 5 por si eso es lo bueno gracias 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 no 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 pero ahora esta mas tranquilo casi no hay gente pero si dias atras mira mira la gana esta Lucas gente es válido y hasta la gente de esta vida como que venía muchos a bucear a una o sea que irán a nosotros gente que vino de y fueran pues aquí estamos amigos en el muelle uno de los muelles porque hay muchísimos muelles la verdad hay muchos no más cosas de andar uno turistiano miren esta morra viene bailando y turistiano también se llama aquí ya aquí voy a echar un lugar así yo creo que aquí no no se ve allá el lugar ni el de discapacitación nada no se ve el discapacitado libre o si 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 se mira uno puta no está aquí ocupadito Dicen que los mexicanos van abajo de la pinche banqueta cuando el viejo es de Tahuache va abajo de la calle. Dicen que los mexicanos van a tener una gran cantidad de personas que tienen que hacer. ¿Por qué no perdiste ese lugar? ¿Por qué no perdiste ese lugar? Mira lo bueno que no se perdió. ¿Qué te digas? Mira lo que te digo. Es lo que te digo si venden un chingo de cosas para esos Tahuaches que van abajo de la banqueta. Venden muchas cosas para eso. Para eso...